Soy Helen Geleton, soy artista y próximamente investigadora. Llevo trabajando en el arte desde el 99 con Jesús como equipo Geleton y ahora en la actualidad llevo un proyecto también de investigación dentro de la Academia de Autodición y Autogestión Feminista. Sí, equipo Geleton, sus comienzos empezaron, nos conocimos en Cuenca, en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Jesús estudiaba en Bilbao pero se trasladó allí y yo venía de Murcia. En aquel momento era una universidad experimental y tenía un programa moderno en relación a otros y allí nos conocimos, creo que nos marcó también el tipo de enseñanza que había para cuando terminar. Supongo que como muchos artistas no queríamos hacer nada del arte pero luego pasando el tiempo ya otra vez lo recuperamos y fue en Barcelona cuando terminamos la carrera, que luego también fui yo a vivir allí, ya vivía Jesús, cuando comenzamos con el equipo Geleton. Al principio como no queríamos hacer, no sabíamos bien ni lo que era, pues íbamos haciendo en realidad como acercamientos, cosas que nos interesaban, pero era una mezcla de muchas cosas hasta que al final pues sí que era una cosa más determinada. Llevamos ya bastantes años y ya encantándonos, por eso el lenguaje de la música y dibujo como representación y como manera de lidiar con la identidad y de trabajar con la tradición. Desde la música popular, el dibujo como escritura, como coreografía también, como música, nos gustaba como esa elaboración y desde la autodidacta también. O sea, el archivo desde luego nace a partir del trabajo de Geleton, tiene mucho que ver, esta cosa que estaba hablando del lenguaje, de la música, cómo se va trasladando, nace de los complejos y la identidad también. Yo antes, una de las cribas que hay para entrar a la Facultad de Bellas Artes, en mi generación, era un examen de dibujo, un examen de dibujo de dibujar el caballo, el caballo del Partenón, por lo cual yo no terminaba nunca, no tenía como la nota suficiente, ya nadie me dice, ya sé dibujar muy bien el caballo si quiero, y ya nadie me dice que dibuje bien o mal, pero bueno, una de las frases era no tienes mano, y otra de las frases era no tienes oído, cuando yo en solfeo no daba la nota. ¿Qué pasa ahí? Porque cuando mi mayor interés es querer hacer música y dibujo, y es que mis referentes eran otros, y venían del punk, venían de la autodidacta, y venían de donde no hay un quien me diga si sé o no sé. Ya sé que esto es complicado y con la academia tenemos que ver dónde está ese problema. Pero parte un poco de que me habían dicho que no tenía eso, de esa mutilación que no era real. Más la música y el dibujo como lenguajes empoderantes, les llamaba yo, que pasando por el cuerpo, son como la música, como la percusión, como el dibujo, como escritura, pues se convertían en performativos de alguna manera, y empoderantes, si usamos una palabra, desde el feminismo. Estos serían los puntos que nacerían para que nazca el archivo, y luego el feminista de visibilización, y de la participación de la mujer en las artes. Empezar a hacerme mayor, tengo ahora 40 años, y ver ese techo de cristal que antes no reconocía, y como hay muchos archivos ya dentro de instituciones, pero uno feminista queer, aún me falta por verlo, por lo menos en el contexto del Estado español, podría decir. Allí estoy haciendo un proyecto con otra compañera, que se llama Autoeditoras, hacemos fencines, jugando con la palabra, le hemos puesto el fen delante. Y sí, yo estuve viviendo allí en México dos años, en DF, porque me trasladé justo para estudiar en el programa universitario de estudios de género, donde yo estaba viendo que había unas bibliografías y que había gente que estaba trabajando, ¿no? Este feminismo, claro, allí hay unos problemas, también, como que están muy latentes, y que me parecían mucho más avanzados, menos, no sé cómo decirlo, había referencias a Gloria Alzandúa, chicanas, había referencias a la raza, poscolonialismo, descolonialismo, y veía que Odrilor, que aquí, pues no encontraba, ¿no?, ese lugar, y leyendo e informándome, bueno, veo que allí hay unos programas universitarios, ¿no?, el programa universitario de estudios de género, y después de dos años, no fue tan fácil, conseguí tener un proyecto, por el cual, o sea, con Rian Lorzano, me seleccionaron, y he estado trabajando en la cárcel de mujeres, incluso allí, desde la UNAM, haciendo fanzines. Gracias.